¡Atención! Chicos, chicos. Vale, buenas, soy Willy. ¿Estamos atentos? Buenas, soy Willy. Y vamos a jugar un juego que está guapísimo. ¡Dios! ¡Guapísimo! ¿Has visto alguno del póster? Sí. El póster, en el póster estamos medio representados de lo que es la pista. El juego se llama Paintball. Es muy parecido al Paintball. Con la pista igual. Muchas gracias. Cambiamos, cambiamos las almas por nuestros brazos y las bolas de pintura porque la otra es como espuma. Es casi igual. Es casi igual. A ver, regla. Bueno, primero, ¿sabéis todos cuál es el objetivo del Paintball, no? Manchar al otro. Manchar al otro con pintura. Bueno, ese es un objetivo para conseguir... Es un objetivo medial, medio. A corto plazo. Para conseguir el objetivo final. ¿Qué sensación? Bueno, vale. El objetivo principal del juego es conseguir los tres cómodos. ¿El objetivo motor cuál era? El objetivo es... Lanzamiento, tratamiento... ¿El objetivo motor? Eso es lo importante del juego. El objetivo motor. Los otros son los objetivos de consecución y el objetivo meta. Pero, ¿cuál es el objetivo motor? No, es un contenido. No, es un contenido. No, es un contenido. No, es un contenido. Conseguir los componentes del equipo motor. ¿Aquí es como la bandera? Es como la bandera. Es como una bandera, pero con tres conos. Que sea más difícil. Van a ser dos puntos. Como dos partes, diez minutos cada parte, en la que si conseguimos llevar los tres conos de otro tipo, para nuestro bando. Es decir, conseguimos los seis conos estacados juntos, se acaba la parte. Es decir, ahora aquí tienen los seis conos. Pero si no, si se acaba el tiempo, este va a conocerla en su campo. ¿Vale? ¿Vale? Vamos por la parte. Vamos por la parte. Vamos por la parte. Vamos por la parte. Nos vamos por la parte. Los manos de la chista. Son obstaculos, son maneras de trinchera que tienen su truquillo. Por ejemplo, en la que está la colchoneta, esta mediana. En esta aquí solo pueden estar dos personas, con las que suben cada una, uno de los dos asas. Si te dan en la mano, nos vale. Si te dan en la mano, soltando el asa de la colchoneta, nos vale. En aquella igual, hay cuatro así. Luego está, en la que está la esterilla, y también por la adentro. A dos personas aquí, superando el esterillador. ¿Vale? ¿Vale? Lo principal del campo, como menos, está ya explicado. Ahora, ¿cómo eliminamos a la gente? ¿Y cómo va el resucitar y el...? ¿Para qué no estamos por la colchoneta? Si nos dan... Si nos dan por debajo. De la ombra, decir. Si nos dan la carga, nos vamos eliminando. ¿Vale? ¿Vale? Seguimos. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, si te dan... ¿Vale? Levanta el brazo y yo vine a hacer una muerta que va a hacer. Se revienta yo ahí. El arco rojo este, aquí la palidosa. Con la mano levantada, muerto. Vení, me contáis a mí 15 segundos. Igual. Igual. ¿Vale? ¿Vale o no? ¿Vale o no? ¿Alguna duda? No. Tened en cuenta que hay que tener tendencia de que... Lo principal no es matar a los demás. Los de primaria es como psíquica o porno. O sea, que no es el espectro, no va a pinchar. ¿Vale? 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 ¿Alguna duda? Bueno, vamos a poner. El equipo de máquina es el tifón número uno. Venga, vale. Están los que hay que hacer. Ya ven en el sitio, ven en el sitio. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Ahí tienes sitio. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. ¿Vale? Uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Vale. Uno, dos, uno, dos. Uno. Voz, uno, dos. Loz votre niqueiuude. earth Mhm. Veo, voo. Ó. Un saludo. Dos, dos. Todo. Oú ¿Tribe ten? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale!? ¿Vale impl!!! ¡Vale implica el saludo! ¡Suscríbete al canal! 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 Venimos Toma No, 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 no La verdad es que esta en la prueba Ha quedado claro y ya estás entornado Y ya sabes poner al cono allí Otra vez, aquí puede traer tus conos Ella me está más herida Casi yo me voy ¡Gracias! 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 Aquí puede delle suu'ono para ver... ¡Gracias! ¡2-1- ya! ¡Gracias! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias, damenatiado el tacto! ¡Que no te iba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está claro! ¡Vos bien! No, 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 no ¡Venimos! ¡Ah! ¡Lleva! ¡No te digo! A ver, aquí yo creo que ahora con el coro que le da. ¡Más! 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 ¡Suscríbete! 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 Venga, venga, venga Aquí cuadra Aquí hay que tomar dos grupos Hay que tomar dos grupos Sí, sí Tiene que tomar dos grupos Igual, tengo dos grupos Ahora Ahora tenemos que intentar llegar Igual, en el mismo método En el mismo método Solo que somos por grupo Si nos damos uno de grupo Está ubicado ¿Vale? Ya está como si fuésemos uno Ahora está como si fuésemos uno Si no está como si fuésemos uno Si no está como si fuésemos uno Son que tipo es un delineado ¿Qué es? 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 ¿Estáis juntos? ¿És juntos? ¡Eso es gente está los otros juntos! Uno, dos. Gracias por ver el video.